Muy buenas, bienvenidos a RevolveFeed. Hoy vamos a hablar en este vídeo sobre las superseries y los diferentes tipos de superseries que existen. Vamos a poner algún ejemplo práctico, este vídeo te va a dejar todas las dudas resueltas acerca de este tema. Así que bueno, vamos ahí. Las superseries, ¿qué son las superseries? Bueno, básicamente el concepto de superserie es, en vez de hacer una sola serie, hacer diferentes series en una misma. Es decir, hacer diferentes ejercicios, ¿vale? Combinar diferentes ejercicios de forma continuada, normalmente sin descanso. Por lo tanto, será como si fuera una sola serie porque no hay descanso, simplemente que esta serie se dividirá en diferentes series. Por lo tanto, estaremos como juntando varios ejercicios, varias series en una, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas series, estas superseries, pueden ser de un mismo grupo muscular, es decir, hacer, por ejemplo, tres ejercicios para el bíceps, uno seguido del otro sin descanso sería una superserie, o pueden ser, por ejemplo, tres ejercicios de diferentes grupos musculares, bíceps, espalda y pierna, por ejemplo. Ahí tendríamos una superserie donde cada uno de los ejercicios es muy diferente al anterior, pero también los hacemos sin descanso, por lo tanto también se considera una superserie del mismo músculo o de diferentes músculos. Esto es básicamente los enfoques principales. Entonces, una superserie puede ser de diferentes tipos en función de cuántos ejercicios se involucren en esta superserie. Lo más habitual de las superseries es que sean dos ejercicios. Si son dos ejercicios, sería una biserie, porque bi de dos, ¿vale? Por lo tanto, serían dos ejercicios que pueden ser del mismo músculo o de diferente músculo, ¿vale? O agonistas, que significa del mismo patrón de movimiento, por ejemplo, empujes, o antagonistas, que puede ser uno de empujar y otro de tirar, que es el patrón de movimiento contrario uno del otro. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las triseries, que también son bastante populares, y son tres series, ¿vale? Lo mismo, pueden ser iguales, diferentes, ejercicios músculos, etc. Y luego ya, si nos pasamos a más alto, tendríamos las de cuatro, de cinco, de seis, e incluso llegando a las series gigantes, pues que a partir de unas cinco o seis ya se consideraría series gigantes, que también podría ser similar a un circuito, que es meter muchísimos ejercicios en forma de circuito y hacerlos todos seguidos para, bueno, trabajar todo a la vez sin descansar. O sea, ¿qué pasa? Que cuando son útiles o son útiles o no son útiles las superseries. Bueno, realmente, para la mayoría de personas que quieren progresar en lo que es hipertrofia o fuerza, las superseries normales no suelen ser lo más eficiente en la gran mayoría de la gente, ¿vale? Porque según la ciencia y demás, se ha visto que hacer un propio descanso entre ejercicios y demás es lo más eficiente para poder rendir el máximo en cada serie, en cada ejercicio. Pero, bueno, puede ser interesante sobre todo si quieres ahorrar tiempo o incluso sí que podría llegar a mejorar un poquito el rendimiento según qué tipos de superseries se hagan, ¿vale? Por ejemplo, las antagonistas, que tenemos un vídeo completo en el canal sobre las superseries de tipo antagonista. Y luego, pues incluso, si nos ponemos ya en contextos reales, enfocados a un deporte o lo que sea, o incluso enfocados a pruebas físicas donde sí que se tienen que hacer ciertos movimientos seguidos, ahí pues sí que pueden tener más sentido las superseries porque los simulamos más. Entonces, rápidamente voy a poner un par de ejemplos. Primero, de las B-series y ya lo encajaremos con una de triserie, ¿vale? Por ejemplo, una B-serie, si hablamos de B-series de un mismo grupo muscular, las B-series normales, ¿vale? Serían, por ejemplo, meter un remo a una mano o, bueno, lo suyo serían dos manos y luego también trabajaré con dos manos, ¿vale? Podríamos meter un remo... Espera, voy a... Una opción sería meter un remo, ¿vale? En este caso pongo el ejemplo de polea. Podemos poner un remo acercándonos bastante al fallo, en este caso no va a ser realista porque es un ejemplo, pero la idea es que, pues nos cansemos un poquito, pero sin fallar, ¿vale? Y seguidamente meteríamos otro ejercicio de espalda, como lo serían las dominadas, sin casi descansar. ¿Vale? Haríamos los dos ejercicios cercanos al fallo, ahora mismo solo ha sido para poner el ejemplo. Entonces, si queremos convertir esto en una triserie, añadimos otro ejercicio de espalda, como por ejemplo, un remo. Pues, cogemos la barra... Vale. Cogemos la barra y metemos un remo. De esta forma, habríamos convertido una biserie a una triserie en los ejercicios de un mismo músculo. Una forma de hacer este tipo de biseries o triseries diferentes, variando músculos trabajados, sería, pues, por ejemplo, poner otro ejemplo rápido, tirar lo mismo que antes, por ejemplo, un remo para espalda. Lo podríamos combinar con cruces para pecho. Y lo podríamos combinar también con sentadillas con la barra, por ejemplo, ¿vale? O con peso muerto, mismo. De esta forma, también sería una triserie, o una biserie, si no metemos el último, pero combinada en vez de un mismo grupo muscular todas. Esta sí que podría ser más interesante, si lo que quieres es ahorrar tiempo, eso sí que ten en cuenta, que aquí te puedes jugar una mala pasada. El sistema cardiovascular, si acumulas cansancio, aunque no sea muscular, acumulas cansancio cardiovascular, que te impide darlo todo, realmente dar todo el esfuerzo posible en cada ejercicio. ¿Vale? Así que, bueno, esto es el vídeo sobre las superseries. Espero que os haya entendido, puedes dejar preguntas en los comentarios. Tienes más vídeos en la descripción y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!